Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno Donde no me pertenecen las caras y los gestos Ni la música triste del campanillero Que me venden los claveles rojo fuego No sé si es el verano, no sé si fue el invierno O es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro Y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno Por tus ojos que se clavan en mis ojos como si fueran espejos No, es que otra vez estoy pensando en ti En ti, en ti, no Es que otra vez estoy pensando en ti En ti, en ti, no No, no, no En ti